El tema que voy a cantar se llama Mi Luna. Cuando me abraza la noche siento su andar, andar de pasos chiquitos, bailar suavito que va. Y en la frescura del viento siento su pelo sin fin, y en un guainito naciendo danzaré en mí. En su carita morena veo a la puna rezar, la esperanza de los pueblos por regresar. A los corazones puros que nacen de la raíz, vientre de la pachamama para sentir. Si sus manitos se abren quieren al viento tocar, como cristal y paloma echa su cuerpo a volar. Vos sos mi Luna, mi flor de tusca, sos el viento que abraza el corazón. Vos sos mi Luna, piel de la puna, canto y canción. En sus ojitos de fuego veo a una niña feliz Echar su juego en canciones y un picarón sonreír. Verdes valles y quebradas la encontrarán por allí. Con la niñez florecida de cielo, trigo y maíz Y en la quebrada de Guajra la veo pasar Los auses lloran su pena y las hacen cantar. Canta copitas del aire para que puedan volar Como vuela su pollera al zaratear Si sus manitos se abren quieren al viento tocar Como cristal y paloma echa su cuerpo a volar Vos sos mi Luna, mi flor de tusca, sos el viento que abraza el corazón Vos sos mi Luna, piel de la puna, canto y canción Canto y canción Canto y canción Canto y canción Muchas gracias. Quiero invitar... Gracias.